A dos meses de los sismos ocurridos en México, durante el mes de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció y agradeció la participación del sector privado en la reconstrucción de los afectados. Les quiero reconocer a cada uno de ustedes los esfuerzos que han realizado, la voluntad de ser aportante y contribuyente a esta tarea de reconstrucción. Yo estoy convencido que la suma de esfuerzos, el de gobierno y sociedad, de organismos privados, del sector privado, de la sociedad civil, van a apoyar, van a ayudar y nos van a permitir que nuevamente las familias afectadas tengan nuevamente su vivienda, sus ciudades reconstruidas y el espacio cultural también reconstruido. Hagamos esto porque así lo demandan los miles de personas afectadas, porque así lo uno está demandando la sociedad, en su conjunto, que ha sido solidaria con las personas afectadas. Al encabezar una reunión para informar sobre la participación del sector privado en la etapa de reconstrucción, el jefe del Ejecutivo dejó en claro que el despliegue para ayudar a la población afectada no fue improvisado o de ocurrencia, al tiempo que destacó la importancia que ha tenido la transparencia. El gobierno de la República ha hecho un esfuerzo adicional a lo que significa el reto de atender a la población damnificada, de prestar ayuda y de prender las labores de reconstrucción. Hemos también hecho un ejercicio de absoluta transparencia. En la página del gobierno de la República y en la que tiene las propias dependencias que permite vincularse con esta página, está identificado y se estiga alimentando esta página para georreferencialmente, para con fotografía, con fotografías de los propios damnificados, se den evidencias puntuales y claras de a dónde y cómo está llegando la ayuda que el gobierno ha dispuesto en esta tarea de reconstrucción. Celebro también que el sector privado esté haciendo un ejercicio propio, un ejercicio también de transparencia, ante dudas y especulaciones que ha habido entre la opinión pública. Los recursos públicos que el gobierno de la República ha dispuesto para las labores de reconstrucción están abiertos y expuestos y exhibidos en una página de transparencia puntualmente, cualquiera la puede consultar. Los recursos que el sector privado ha aportado o ha recaudado está en el sector privado la exigencia de la transparencia, a la que ustedes hoy también se han comprometido. Pero hay que dejar también en claro que no hay una mezcla de recursos. Despejemos esa duda. No estamos sumando a los recursos privados a los recursos públicos que el gobierno está disponiendo. Cada quien los está administrando. En este marco, el primer mandatario destacó la importancia de no duplicar esfuerzos en las tareas de reconstrucción. El gobierno de la República pondrá ante ustedes una cartera de opciones hacia dónde dirigir los recursos que ustedes están administrando. Y el gobierno de la República será absolutamente transparente en la forma en que está ejerciendo los recursos que ha dispuesto para esta tarea de reconstrucción. El presidente Peña Nieto se dijo convencido que la suma de esfuerzos permitirá impulsar la transformación de las comunidades afectadas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.